hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal que se llama soy machito y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido al canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace cuatro años y al día de hoy tiene más de tres mil cien visualizaciones su segundo vídeo hace cuatro años también con mil visualizaciones el tercero con también mil visualizaciones también hace cuatro años y su cuarto vídeo que subieron también hace cuatro años con más de dos mil cien visualizaciones es decir tienen cuatro años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activos se encuentran al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar apenas hace 19 horas y ya tiene más de 50 mil visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 90 mil el tercero más reciente hace dos días con más de 97 mil y su cuarto vídeo más reciente hace cuatro días con más de 105 mil visualizaciones es decir es un canal bastante activo por ejemplo en nueve días han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 1.3 millones de visualizaciones el segundo más popular apenas hace un mes con más de 737 mil el tercero más popular hace dos años con más de 550 mil y su cuarto vídeo más popular hace dos años con más de 503 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a conocer si están subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también están subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente con más de 11 mil visualizaciones al igual que el segundo el tercero con más de 47 mil el cuarto con más de 86 mil y su quinto vídeo más reciente corto con más de 130 mil visualizaciones ahora vamos a ver si están realizando transmisiones en directo y como pueden ver también lo hacen por ejemplo su transmisión en directo más reciente hace dos días con más de 23 mil visualizaciones la segunda más reciente hace siete días con más de 31 mil la tercera con más de 30 mil hace nueve días y su cuarta transmisión en directo más reciente hace 10 días con más de 22 mil visualizaciones es decir es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que soy machito al día de hoy tienen en total 2261 vídeos disponibles 285 mil suscriptores más de 116.8 millones de reproducciones en total que el canal es de tipo entretenimiento y que se creó el 5 de febrero del 2019 y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y apreciar y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo podemos apreciar que en los últimos meses se han ido incrementando por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado en un 52.2 por ciento más que el periodo anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días en los últimos 30 días en los últimos 30 días se han suscrito al canal 34 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y también como podemos ver y apreciar y como todo canal también han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos meses se han ido incrementando por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado en 1.2 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días superan los 16.6 millones de visualizaciones vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como se paga el cpm es decir el cpm se paga por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 16 mil 689 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 16.6 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 8 mil 344 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y les recuerdo que el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos son mentira entonces en esta ocasión les voy a mostrar cuatro vídeos para que conozcan el cpm de mi canal y les recuerdo que yo me encuentro en méxico por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 25 mil visualizaciones me ha generado más de 136 dólares con un cpm superior a los 8.5 dólares por cada mil es decir que por cada mil visualizaciones youtube me está pagando más de 8 dólares solamente de ese vídeo y por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 34 mil 800 visualizaciones me ha generado más de 113 dólares con un cpm superior a los 8.9 dólares por cada mil y por si fuera poco les voy a mostrar un tercer y cuarto vídeo por ejemplo este vídeo que tengo por acá se los voy a mostrar y compartir cuánto me está generando con 6 mil 800 visualizaciones me ha generado prácticamente 50 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares por cada mil visualizaciones y les voy a mostrar un cuarto y último vídeo para tomarlo como referencia por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 5 mil 500 visualizaciones me ha generado más de 27 dólares con un cpm superior a los 12.8 dólares es decir que de manera general el cpm de mi canal que yo me encuentro en méxico ronda en promedio los 9 dólares por cada mil sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y todo el análisis que acabamos de realizar en esta ocasión solamente le voy a colocar un cpm promedio de 5 dólares y según mis cálculos podría estar generando más de 41 mil 772 dólares al mes por tener más de 16.6 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice que el portal de social play que lo mínimo que pueden generar ellos al mes imagínense lo mínimo que pueden generar con 16.6 millones de visualizaciones serían como mínimo 4 mil 200 dólares mensuales y como máximo podrían generar hasta 66 mil 800 dólares y como pueden ver con un cpm promedio según mis cálculos de 5 dólares podría estar generando más de 41 mil 722 dólares al mes y aquí como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que me ven muchas personas en méxico y también en los eeuu en pesos mexicanos 41 mil 722 dólares serían en pesos mexicanos al día de hoy más de 762 mil 773 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de soy machito al día de hoy al mes por tener más de 16.6 millones de visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y también recuerden que aquí todas las personas que nos dedicamos a crear contenido debemos de pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar al mes entre un 20 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado el análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal los quiero invitar también a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2500 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo